Cuando salgas a caminar quiero ver La sonrisa de esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Y después de pasarte contagian con su visa de felicidad Quiero ver a toda la gente muriendo, se espero de la risa Porque la alegría no se compra con la risa Me asunté el miento que da con la sedia Ven a volar con fe, yo lo hago pa' estar bien Solo deja mostrarte todo lo que puede ser Un nuevo mundo, ven y busca el conquistar Yo lo que quiero es inspirarme, estar en pleno motivarme Y si me caigo, levantarme con ardor Color del verde resplandor, soy un soñador Un ser de luz con flux de creador